Vamos a ver ahora las funcionalidades de mi cuenta en relación a las consultas. Podemos consultar tanto Fama Plus, como plataforma de descubrimiento, podemos consultarlo estando autentificado. También desde aquí podemos consultar por campos, que son los campos del catálogo tradicional. Además, junto a la cajetilla de Fama Plus, podemos realizar, si queremos, una búsqueda avanzada y acceder a otras opciones de interacción con el catálogo. Ahora nos vamos a detener en la opción de Mis listas, de forma que podremos crear listas de documentos, DVDs, etc. Y podemos guardar estas listas, podemos, por ejemplo, mover documentos de una lista a otra, renombrar listas, etc. Vamos a hacer una búsqueda desde Materia, por ejemplo. Vamos a buscar Alimentación. Vamos a darle a Buscar. Tenemos que esperar un poco. Vamos a suponer que nos interesa la alimentación de las abejas. Y ahora imaginemos que queremos guardar estos dos documentos. Los seleccionamos. Podemos seleccionar de una lista que ya tengamos creado o crear una lista nueva, que es lo que vamos a hacer. Es obligatorio ponerle un nombre, aunque la descripción no es obligatoria. Y una vez que ya hemos rellenado, le damos a Enviar. Y ya nos ha guardado dos registros en la lista Abejas Alimentación. Si nos vamos otra vez a Mi cuenta, podemos ver en Mis listas que tenemos el nombre. Aquí aparece la descripción. Si abrimos aquí, podemos ver qué documentos están incluidos en esa lista. Y ya podremos operar con estos registros de distintas maneras, eliminando duplicados, moviéndolos de una lista a otra. Por ejemplo, si queremos mover, aunque no tenga mucho sentido, este documento podemos moverlo a la lista de Nutrición. Le damos a Enviar. Y de esta forma, ya aquí solo tenemos un registro y ha pasado a la otra lista. Para terminar, solamente indicar que también desde Mi cuenta podemos enviar una solicitud de compra. Mediante, llenamos este formulario, seleccionando sobre todo a la biblioteca que lo vamos a solicitar. De esta forma, le llegará a la biblioteca la solicitud de compra con nuestro nombre. Estaremos autentificados. Por último, indicar una otra utilidad muy interesante que está incorporada dentro de Mi cuenta, que es la opción de poder exportar, por ejemplo, estos dos registros, al gestor de referencia, Mendeley. El único inconveniente es que solo va a exportar el primer registro marcado. Si quiere exportar más de un registro, deberá marcar y exportar cada uno de los registros de forma sucesiva. Bueno, esta es otra funcionalidad que tiene. Y aquí nos autentificaríamos en nuestra cuenta de Mendeley y podríamos llevarnos ese registro. Bueno, esto es todo. Espero que os resulte interesante este tutorial de Mi cuenta y podéis hacernos llegar vuestras dudas y, si es necesario, haremos nuevos tutoriales. Gracias por vernos.